María El Pilar, Cano, directora jurídica de la Alcaldía de Cali. María El Pilar, salió un decreto nuevo de pico y cédula y toque de queda este fin de semana. Contemos con fechas y los detalles. No es solamente el decreto, se llama medidas regulatorias para guardar la vida. Este decreto tiene vigencia a partir de hoy y hasta el 21 de julio. Diríamos que son como las tres semanas de un pico alto que tenemos en este momento. Este decreto tiene unas medidas regulatorias muy importantes, como por decirles, vuelve el pico y cédula. El pico y cédula, pero con un incentivo muy especial. Ese incentivo es que están exentos de la medida quienes presenten su carnet de vacunación. En ese orden, ¿cómo se va a aplicar? El día par le corresponderá a las pares y el día impar a los impares para un fácil manejo. Tendrá las otras excepciones que siempre hemos tenido, pero pues quiero destacar, muy importante, es un incentivo para que nos vacunemos. Eso quiere decir que las personas que tengan su carnet de vacunas, así no les coincida el día, pueden presentarlo y entrar a hacer su diligencia. Exactamente, esa es una exención bien importante que contempla este decreto. También tenemos otra medida como la ley seca por la vida, operará todos los días de 1 a 5 de la mañana. Estamos regulando también el funcionamiento de todos los establecimientos y locales comerciales, irán también hasta la 1 de la mañana. Pretendemos así como unificar todos estos horarios para fin de garantizar que haya una menor movilidad después de estas horas y que se disperse el contagio. ¿Todas las medidas son hasta? Hasta el 21 de julio aplicamos estas medidas. Tenemos una medida también especial en materia de transporte, que se permitirá la ocupación de hasta el 70% en los vehículos para garantizar la movilidad de las personas. ¿Estamos en alerta roja? Mantenemos la alerta roja, indudablemente. Esa es una parte importante y que está justificando precisamente la adopción atendida al alto nivel de ocupación de UCI. Gracias. Gracias.